Bueno, como habéis dicho, soy José Manuel Navarro, trabajo como técnico de promoción turística. La verdad es que yo traía otra presentación. Lo que pasa es que os tenemos que felicitar por el grupo de trabajo y las reuniones que tuvimos ayer, porque surgieron muy buenas ideas que incluso me han hecho un poco variar la buena práctica, entendiendo que esta puede ser más productiva y más buena práctica, y que puede ser incluso aplicable en otros destinos. En mi caso quería hablar un poco de un vehículo que tenemos siempre y que a veces un poco denostamos, que son las visitas guiadas, que son el guía, el informador turístico, el agente turístico, que traslada el conocimiento del patrimonio, de nuestro patrimonio, de nuestro destino, a los visitantes o incluso a los propios ciudadanos. Eso es muy importante. Se nota que soy guía turístico, pero siempre, en mi etapa de guía, siempre lo decíamos así, porque además una palabra que surgió ayer es que creábamos los embajadores, cuando hacemos visitas a los propios ciudadanos, son ellos los que luego lo trasladan a las personas que visitan la ciudad, y, por supuesto, para el turismo. Quería empezar hablando de la Costa del Sol, y dirán, bueno, si tuvieras de Almería. Sí, sí, pero es que la Costa del Sol era Almería. La Costa del Sol, hace muchos años, eran las costas de Málaga, Granada y Almería, pero el desarrollo turístico se quedó en la provincia de Málaga, por decisiones antiguas del antiguo Ministerio de Información y Turismo. No me quiero extender en esto, pero esto es el ejemplo, al darse en Málaga la conectividad, al darse en Málaga toda la promoción, la parte de la costa de Granada, que cambió el nombre a costa tropical, y la costa de Almería quedó un poco aislada. Esta palabra de aislada, el aislamiento, como una isla, siempre me hace gracia que se habla del carácter isleño y tal, nosotros lo tenemos un poquito, por el aislamiento que tenemos con el resto de la península, hizo que el desarrollo turístico fuera muy tardío. En un desarrollo turístico tardío se aplica a muchísimos ámbitos, entre ellos, por ejemplo, a que cuando yo terminé mi estudio y comencé a hacer las visitas guiadas, no había visitas guiadas, ninguna, no había nada. Había un poquito que se hacía programas educativos, con los colegios, pero cuando empezamos como informadores turísticos, que ni siquiera éramos guías, nos decían que no se echaban los guías encima de que el ayuntamiento hiciera visitas guiadas. ¿Qué guías? Si es que no había guías, no había guías oficiales trabajando. Poco a poco aquello empezó a desarrollarse como un programa de visitas guiadas del ayuntamiento, que se hacían semanales y que se hacían gratuitas, pero fueron teniendo muchos éxitos, cada vez se movían muchísimos más. En verano, que es nuestra temporada de julio y agosto, como destino de sol y playa, había un programa mucho más extenso, y eso hizo que se decidiera, unos años después, crear una tasa reguladora. ¿Vale? Regular varias cosas, pero entre ellas entró la visita guiada. Esto fue en 2007, pasó por el proceso del pleno municipal, pasó por el proceso de publicarse en el boletín oficial de la provincia y se hizo efectivo el 1 de enero del 2008. Esa tasa recogía que las visitas tuvieran un precio de dos euros solamente. O sea, estamos hablando de darle un valor, pero que era un valor realmente casi simbólico. Tasa reducida para estudiantes, tasa reducida también para mayores de 65 años, menores de 18 años y gratuita para menores de 6 años. Esa tasa hizo que, a pesar de ser un precio simbólico, se le diera un valor a la visita guiada. Tenemos ejemplos de casos de grupos, gente que se apuntaba y no venía a las visitas y tal. Y esto hacía un poco que esos dos euros doleran un poquito para que se animaran a participar. ¿Qué pasó? Que empezó a crecer la oferta y la demanda exponencialmente. Y en 2009 se creó la empresa municipal Almería Turística, que se ocupa de la promoción del destino Almería-Ciudad dentro de la Concejalía de Turismo. Y yo pasé a ser parte, ya dejé la parte de la visita, a ser técnico de promoción turística. Aquí se empezó a tomar una decisión, y es que había ya algunas empresas con guías turísticos y, por problemas que había antes en el tema de conseguir el carnet de guía oficial, se solventó y ya empezó a haber guías oficiales de verdad formados y que empezaban a trabajar en la ciudad. Empezábamos a ser un poco competencia de ellos, porque un programa de visita guiada semanal de dos euros no es el precio que tiene una visita guiada real para un guía oficial. Así que, en esta decisión de gobernanza sostenible, como estamos haciendo en estas buenas prácticas, decidimos retirarnos, retirar nuestra oferta, pero no solo retirarnos, sino que la oferta volviera a nosotros, pero con ellos. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo que esas empresas y esos guías, que tampoco son muchos, no estamos hablando de muchísimas empresas, puede ser entre 15 y 20, se unificaran y que la oferta del ayuntamiento fuera la suya. Entonces, nosotros trimestralmente publicábamos estas visitas. Aquí he traído un poco el ejemplo. Por ejemplo, esta parte es la de los museos, ¿vale? Porque es que este folleto ya he intentado incluir todo. Este folleto trimestral lo hacemos por temporada, otoño, invierno, primavera y verano. Entonces, este, por ejemplo, es el de otoño, ¿vale? De estos meses, de octubre, noviembre y diciembre. Y primero, como tenemos la gestión de los museos municipales, los museos municipales aparecen con su horario, ¿vale? Y pues con su información. Y después empiezan las visitas. Bueno, ahí, por ejemplo, vemos visitas distintas, pero no sabemos qué empresa la hace. Eso la hace una empresa distinta. Ellos se han coordinado, ¿vale?, previamente. Nosotros nos ponemos en contacto. Ahora en diciembre nos pondremos en contacto para el calendario de enero, febrero y marzo, que es el de invierno. Y tienen la marca ayuntamiento detrás. Son ofertas de visita guiada, pero ya digo, no sabemos si lo hace una empresa, si lo hace un guía, tal. Por supuesto, nosotros nos han pasado toda la documentación, tal. Han recibido formación, en algunos casos, de guías nuevos, tal. Lo tenemos todo controlado. Pero hacemos que no se hagan la competencia entre ellos, porque hacen una oferta conjunta. Y que, además, con la marca ayuntamiento, ofrecen todas estas visitas guiadas para que una persona, cuando tenga este folleto, pues pueda decidir en ese fin de semana, en ese puente que viene a Almería en otoño, o si es de la ciudad que quiere ver algo distinto, pueda realizar todas estas visitas, ¿vale? Son un montón, pasen los meses. Después se toma otra decisión también. Y es que este folleto, aparte de las museas municipales y las visitas guiadas de esta empresa, un apoyo a las pymes, a las pequeñas empresas de turismo activo y tal, a hacerlo, pero llamándolos turismo de experiencia, de oferta complementaria. Entonces, todas estas empresas, que son un mogollón y son de todo tipo, van a aparecer con una ficha, ¿vale? Las propias empresas de las visitas guiadas están aquí también. Aquí vemos, claro, los turismos, viajar en el tiempo, que son visitas teatralizadas, tal. Todas estas empresas van a aparecer aquí para conformar una oferta que, vamos, golf, paseo en camello, paseo a caballo, si quiere hacer, incluso los escape rooms, que no deja de ser también una experiencia. Y mucho turismo activo, porque como tenemos el Parque Natural de Cabo de Gatas, que es nuestra joya de la corona, pues podemos realizar todo esto. Es que son un montón, por eso lo voy pasando, pero simplemente, pues, a través de la Oficina Municipal de Turismo, gestionada por nosotros, tomamos esa decisión de gobernanza, de ser nosotros la cabeza visible de esta oferta y unificar a todas estas pequeñas empresas para que la marca Ayuntamiento estuviera detrás. ¿Vale? Muchas gracias.